Hola a todos, ¿cómo están? La infección prosigue. El Dr. Eggman continúa causando un gran alboroto alrededor del mundo con su nuevo metalvirus. Hemos presenciado la caída de algunos de nuestros héroes, pero ahora, ¿quién será la nueva víctima? En el pasado, Sunset City solía ser un importante centro comercial con varios mercados de joyas. Esto dejó de ser así en medio de la guerra, ya que el Dr. Eggman hizo que sus badniks causaran estragos en la ciudad. Algún tiempo después de que Eggman fue derrotado, la restauración ayudó con las reparaciones de la ciudad. Esto no duró mucho, ya que Eggman regresó con su nueva sustancia, el metalvirus, y la usó para infectar a varios ciudadanos de Sunset City, empeorando el destino de la ciudad. Después de ser contactado por Rush para ayudar a la ciudad, Sonic llega a la escena del brote Sunbot de Sunset City. El erizo ataca a varios de ellos y comienza a llamar a los civiles necesitados. El erizo pronto se encuentra rodeado por varios Sunbots, pero los derriba con una patada giratoria. Al erizo no le gusta el hecho de que los Sunbots siguen agarrándolo cuando lucha contra ellos, ya que propaga la infección más rápido. Pronto, un civil llama a Sonic desde un edificio cercano, ya que él y muchos otros quedaron atrapados en el edificio cuando una horda de Sunbots bloquearon la puerta. Sonic se prepara para golpear a los Sunbots, pero se vio obligado a moverse rápidamente mientras algunas balas pasan repentinamente directo a las víctimas del metalvirus. E-123 Omega aparece ante Sonic, afirmando que se podría requerir una artillería pesada para eliminar los robots resistentes de Eggman. Sonic protesta que no debería hacer esto, ya que los Sunbots no son badniks regulares, sino personas inocentes transformadas a la fuerza por el virus. Omega ignora a Sonic debido a que la naturaleza y el origen de los Sunbots son irrelevantes para él. Lo único que le importa es que son robots creados por Eggman. Sonic se siente un poco aliviado al ver como los Sunbots son lo suficientemente resistentes como para soportar las armas de Omega. Rush vuela por encima y le pide a Sonic que guíe a los ciudadanos al Gran Gold Flicky Hotel, donde están organizando a los sobrevivientes. El erizo lo hace y un ciudadano le pregunta si deberían agradecer a Omega por su ayuda. Sonic le asegura que Omega no es el tipo de persona que necesitaría un agradecimiento. Con esto, Sonic comienza a eliminar a varios Sunbots para despejar el camino hacia el hotel. Llega al frente del lugar, donde la defensa de la ciudad está usando Bors Whispons contra los Sunbots entrantes. Rush le da la orden a uno de los oficiales de reunir a varios otros oficiales para proteger la retaguardia, cuando vio otra ola de Sunbots que venía del este. Luego vuelve hacia Sonic y le agradece su ayuda. El erizo le dice a Rush que su infección todavía es controlable y que Eggman ha comenzado a perder el control sobre los Sunbots. Esto molesta a Rush ya que ella encontró el asalto descuidado de todos modos. Sonic pregunta dónde está Shadow y Rush responde que está recogiendo un transporte para los sobrevivientes. El dúo pronto escucha un grito de ayuda de los aldeanos no infectados que intentaban entrar a la barricada. Sonic casi alcanza al aldeado enfrente, solo para recordar que está infectado. En su lugar, crea un vórtice para derribar a los Sunbots entrantes. Él le dice a la fuerza de defensa que vendrían más Sunbots y no seguirían ningún tipo de plan. El erizo luego recoge dos Sunbots y los lleva lejos del hotel, no queriendo perder más amigos por el metalvirus. Sonic se encuentra de nuevo con Omega, que está reteniendo otra ola de Sunbots mientras los infectados se acercaban desde ambas direcciones. Sonic ve la segunda ola y le pide a Omega que mantenga su línea existente. Antes de que el erizo haga algo, es testigo de cómo varios Sunbots son embestidos de un objeto en el puente. Al este del hotel, se revela que es un camión militar que estaba siendo conducido por Shadow. Sonic intenta bromear con Shadow, pero este último no le hace gracia. Él le recuerda a Sonic que si hubiera destruido a Eggman como pretendía, el metalvirus no sería un problema para ellos en este momento. Sonic culpa al Doctor Starline por volver a Eggman a sus malos caminos, pero Shadow lo pasa como una excusa básica. Incluso cree que Sonic merece ser infectado. Aunque encuentra frustración con Shadow, Sonic se escapa para eliminar su infección y le dice al erizo que así podría eliminar él el virus en caso de que se llegara a infectar. Shadow le dice a Omega que proteja el camión mientras Rush supervisa la evacuación de los no infectados. Omega acepta esto ya que le traería más objetivos. El robot le pregunta a Shadow qué hará mientras tanto y él responde que destruirá al ejército de Eggman. Rush y la fuerza de defensa ayudan a guiar a los ciudadanos no infectados dentro del camión, mientras Omega continúa disparando contra una ola de Sunbolts. Rush supervisa la lucha de Shadow creyendo que está siendo imprudente. Shadow lucha a través de la horda de Sunbolts creyendo que no puede infectarse solo porque es la forma de vida definitiva a lo que elogia a los infectados por su resistencia. Mientras tanto, Sonic ha corrido a las afueras de Sunset City. Se encuentra un poco cansado después de correr tanto. Mientras mira hacia la ciudad, piensa en sus amigos que ya han sido infectados y se pregunta cuántos más podría haber en todo el mundo. Sacudiendo este pensamiento, Sonic comienza a correr de regreso a la ciudad. Todavía cree que hizo lo correcto al darle al señor Tinker una segunda oportunidad y decide no ser introspectivo sobre la situación. De vuelta en la ciudad, Shadow continúa luchando contra los Sunbolts. Después de arrojar un Sunbolts lejos de él, descubre el líquido en su mano izquierda. Shadow es incrédulo ante esta revelación, ya que no creía que pudiera estar infectado. Rush le dice que corra, mientras ella y los demás controlan la situación, a lo que Shadow ignora a Rush diciendo que él no es ningún cobarde, y continúa luchando contra los Sunbolts con su creciente infección. Rush rápidamente se dirige hacia Omega y le pide que cubra a Shadow. El robot niega la solicitud, ya que está ocupado haciendo retroceder a los Sunbolts que avanzan rápidamente antes de que puedan alcanzar el camión. Rush intenta contactar a Amy, ya que la situación ha empeorado. Sonic regresa para ayudar al Team Dark nuevamente, cuando Rush le dice que necesita que controle a Shadow. Sonic se burla, ya que ella es la única que puede hacer que Shadow escuche. Pronto, Sonic es empujado contra el camión. Al entender la situación, a regañadientes le dice a nuestro nuevo enemigo, Sunbolts Shadow, te lo dije. Y aquí termina el video. Ah, pero qué terco tenía que salir Shadow. Me causa algo de coraje ya que, según yo, el erizo ya había dejado de tener esta actitud, pero ahora sigue siendo igual de arrogante e incrédulo como en sus inicios. La verdad me sorprende mucho el hecho de que volviera a ser tan orgulloso. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues tenemos un Sunbolts Shadow. ¿Qué les pareció este cómic? Déjenme sus comentarios. Pero en fin, por mi parte es todo, espero les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego. ¡Gracias!